...empresas que han tomado personal, aquí en la provincia de Mendoza, la directora de empleo, Emilce Vega, anunció un aumento en el subsidio que paga el Estado provincial para la capacitación de trabajadores desempleados que buscan una oportunidad, una salida laboral. La escuchamos a la directora. Estamos acercándonos a las 2.000 empresas inscriptas que están participando de ambos programas y tenemos más de 13.000 personas que han pasado por el proceso de selección y unas 2.500 que han realizado enlace. Y también una buena noticia es que a partir del mes de agosto el entrenamiento laboral certificado va a aumentar a 14.000 pesos y este incentivo, este aumento, va a ser soportado, es decir, absorbido íntegramente por la provincia de Mendoza, con lo cual no solo buscamos mejorar el entrenamiento, mejorar la práctica laboral, acercar al mercado formal a aquellos trabajadores y trabajadoras, sino también comprometernos en que este incentivo va a acompañarlos y les va a permitir que el proceso de capacitación sea permanente y no abandonen el camino porque no pueden justamente costear muchas veces el colectivo o algunas cosas que necesitan para poder entrenarse. Primero deben inscribirse y registrarse en la página web www.economia.mendoza.gov.ar Allí van a encontrar el ícono del programa Enlace y también el ícono del programa Enlazados. Van a poder vincularse las personas y también invitamos a las empresas, negocios, comercios de la provincia de Mendoza a que se sumen y brinden oportunidades para mejorar la empleabilidad y para generar empleo genuino. ¡Gracias! ¡Gracias!